¡Oliwi oscuros! Hoy os voy a enseñar a decorar este bote para la Navidad. Materiales. Vamos a necesitar un bote del tamaño que queráis. Sal gruesa, cola blanca y los adornos que queramos ponerle. Yo le voy a poner hojas y estas cosas redondas que no sé cómo se llaman. En primer lugar vamos a echar en un plato nuestra sal gruesa. Ahora cogeremos nuestro bote y lo untaremos con cola blanca. E iremos pegando poco a poco la sal. Tenéis que poner bastante cola blanca para que se pegue bien. Y con las manos iremos rellenando los huecos que quedan libres. Una vez que ya tengamos todo el bote lo dejaremos secar. Una vez seco yo le voy a poner este trozo de cordel para decorar. Y haré un lazo con él. Ahora cogeré dos hojas y tres bolitas. Y las pegaré con silicona caliente. Y ya estaría nuestro bote terminado. Para que quede más bonito podéis meterle una vela artificial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y suscribiros para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.